A propósito de un sonido que se hace habitual en zonas urbanas, es el sonido de fuegos artificiales. Por ejemplo. Los fuegos artificiales y la situación también que hay a balaceras. Mire cómo estamos llegando a un tema que hemos estado conversando de tanto en tanto, con mayor frecuencia a la que quisiéramos, pero tiene que ver justamente también con el temor asociado a las denuncias de delitos violentos asociados a las balaceras justamente en la región metropolitana y queremos hablar sobre este tema. Claro que es terrible porque regularmente nosotros en las noticias, ustedes saben que yo tengo ese rol acá en la radio, estar en el departamento de prensa, hacer la voz de las noticias y nos toca dar estas informaciones que son terribles, pero además tenemos que contar que no hay nadie que quiera hacer la denuncia, no hay personas que quieran declarar, no hay personas... A ver, se produce un asalto y la persona asaltada no quiere denunciar. Se tiene que hacer la investigación igual, ¿no? De oficio, que es lo que hace el Ministerio Público, pero esa persona no quiere denunciar. Ayer hablábamos de una balacera, también hay en Puente Alto, en Bajos de Mena, teníamos el relato de la fiscal, en fin, pero tampoco, nadie quería denunciar. ¿Por qué se produce esto? Queremos ver cuál podría ser una de las tesis e ideas detrás de esta situación con la académica del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen organizado de la Universidad de San Sebastián, Pía Green. ¿Qué tal, Pía? Buenos días. Hola, Katy. Hola, Álvaro. Buenos días. Muchas gracias por atender el llamado de la radio. Bueno, no nos deja llamar la atención, no más allá de el tipo de delito en el que nos estamos enfrentando día a día, al que lamentablemente nos vamos a ir acostumbrando, porque somos seres humanos, también está esto que la gente no quiera denunciar. ¿Por qué pasa, Pía? Bueno, Katy, esto, la no denuncia es una cosa bastante normal en Chile. Nosotros tenemos una tasa máxima de denuncia que ha llegado a un 43, 45%, pero esto pasa en general porque las personas creen que o las policías o el sistema penal no va a funcionar. O sea, la policía no va a hacer nada, la fiscalía no va a llegar a puerto, no me van a devolver mi bien que me robaron, etc. Y esto se ve principalmente en el Chile de prepandemia, donde nosotros teníamos un fenómeno criminal que era delitos contra la propiedad, delitos no violentos. Sin embargo, esto, pospandemia, ha avanzado a un país donde tenemos delitos violentos, delitos que no conocíamos y que se han instalado en el país, que han aumentado profundamente el temor de las personas, llegando a la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana al 90%, y con un crimen organizado ya instalado en el país. Entonces, este nuevo no denuncia, que se suma a la denuncia de los otros delitos, que siguen siendo el 80% del país los delitos no violentos, pero esta nueva no denuncia está asociada a esto del crimen organizado y del miedo a las represalias que pueden tener las personas en caso de avisarle a las autoridades y darles pistas en el fondo para poder completar una investigación y poder llegar a una sanción. Cuando uno es capaz de, precisamente, valga la redundancia, de precisar que esta nueva no denuncia está asociada al crimen organizado, a delitos más violentos y, por lo tanto, al temor, derechamente, a una represalia, ¿cómo reacciona el sistema? ¿O cómo debería reaccionar el sistema? Claro, esto es bien complejo, porque el hecho de que haya menos denuncias lo que produce es que no solamente se complejiza mucho el proceso penal, sino que, además, las políticas públicas no pueden ser focalizadas y tienen mucho menor efecto, porque siempre las cifras nos dan la posibilidad de mirar bien cómo está llevándose a cabo el fenómeno de manera de nosotros, las personas, poder hacer buenas políticas públicas. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? Bueno, lo primero es que debe asegurar que las personas que tomen una denuncia estén protegidas, ya sea como testigo, ya sea como víctima, ya sea como sea, que la fiscalía debiera ciertamente tener una protección especial para esas personas para que no ocurra esto del temor a la denuncia. Eso es lo principal en este momento, yo creo. Pero cuando las personas... Usted mencionaba que, claro, efectivamente en este país, en nuestro país, desde antes incluso del avance del crimen organizado, el narcotráfico, en fin, los fenómenos que estamos viendo desde hace un tiempo que nos impactan, pero que nos vamos acostumbrando, ya había mucha desconfianza en la institución y de ahí que muchas personas no denunciaban. Nosotros acá, incluso en la radio, varias veces diciendo hagan la denuncia igual, si les roban el celular, hagan la denuncia, si pasa esto, hagan la denuncia, porque por un lado está el asunto de las cifras, ¿no?, que finalmente dicen, no, bajaron este tipo de robo, pero gran parte está relacionado con que la gente no denuncia. Pero esto que estamos viendo ahora es mucho más profundo, no estamos hablando de avance del crimen organizado en sectores de la población, en donde la gente tiene temor a denunciar porque les puede pasar algo, por represalios, porque están todos, de cierta manera, en un ecosistema en base a ese tipo de delincuencia, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, Katy, yo creo que el tema es que son dos tipos de temores, o sea, uno es un temor a denunciar y otro es simplemente una desconfianza en el sistema. Los delitos que no se denunciaban antes, que yo te hablaba que era como un 60%, esos delitos son porque, bueno, me robaron el celular, ¿qué va a hacer la policía? Si no me van a devolver el celular, la fiscalía no va a llegar a nada, entonces, ¿para qué voy a denunciar? Ese tipo de denuncias es muy difícil que suba. Y uno siempre dice, vayan a denunciar, vayan a poner la búsqueda. Pero acá, yo no me atrevo a decir a la gente, vaya a denunciar si ellos temen por su seguridad y no tenemos realmente el convencimiento de que van a existir autoridades que van a, frente a esta nueva criminalidad, que van a poder proteger a estas personas. Que también es una manera de desconfiar, ¿no? Una variante de la desconfianza, ¿no? Absolutamente, pero ya es una desconfianza mayor, es una desconfianza relacionada con tu propia seguridad. Exacto, con tu interioridad. Y esto es súper complejo, Almar, ¿sabes por qué? Porque nosotros, a ver, la prevención del delito y todo el tema de criminalidad en Chile viene desde, en profundidad desde la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, probablemente en 2010. Ahí se hacen buenas políticas de seguridad y se empiezan a entrenar, viene la reforma procesal penal, y se empiezan a entrenar a los fiscales y a la policía a cómo combatir los delitos de los cuales nosotros vivimos. Y esos delitos eran delitos contra la propiedad. Tú venías a Chile y era reconocido el país porque, cuidado, te van a robar el celular, te lo van a quitar mientras vas en el metro, cuidado con el lanzazo, te pueden abrir el auto y se pueden llevar tu espejo o tu cartera. Ese tipo de cosas éramos reconocidos en Latinoamérica. Bueno, pero no somos el resto de Latinoamérica porque acá no hay delitos violentos. Y todos empezamos a controlar bien, por eso bajan las cifras de victimización. En los últimos años han bajado bastante. El tema es que post-pandemia, en el mundo y también en Chile, empieza a instalarse este otro tipo de delitos que son muy violentos, que es el crimen organizado, que tiene un apellido que muchas veces se nos olvida, que es transnacional, que entra al país, empieza a mezclarse en estas cuestiones y nosotros, como país, como gobierno, como policía, como fiscalía, como sociedad, no estamos preparados para esto. Entonces, nos superan muchas... O sea, por ejemplo, la capacitación, la formación, la especialización de las policías. No ha avanzado el ritmo de cómo ha avanzado la delincuencia. Lo mismo con los fiscales. Entonces, ahora, claro, la fiscalía tomó una súper buena decisión de tener a este grupo de fiscales especializados que ya han hecho bastante avance, pero ese grupo de fiscales especializados los sacaron de los mismos fiscales de antes y tuvieron que aprender como a la rápida, por decirlo así. Insisto, han tenido un súper buen avance. Y ha sido súper bueno. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer una reforma del Estado en materia de seguridad, una institucionalidad que ya no esté dirigida al fenómeno criminal que nosotros vivíamos anteriormente. Hoy día el fenómeno criminal es distinto, está avanzando rápidamente y nosotros no hemos sido capaces de ponernos al día. Entonces, en ese contexto, yo creo, a mí me parece, que la población dice, bueno, si no son capaces de parar esta criminalidad que está avanzando tan rápidamente y que, como dices, Katy, nos estamos acostumbrando a ver en la tele balacera, un cuerpo dentro de un basurero, etcétera, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo me van a defender? ¿Cómo van a ser capaces de defenderme a mí si es que yo pongo una denuncia? Y eso es súper razonable. Sí, estamos hablando con Pia Grines, académica de seguridad y crimen de la Universidad San Sebastián, que está en contacto con nosotros. Tú sabes, Pia, que acá nosotros en la radio siempre estamos en contacto con los auditores y mientras sosteremos esta conversación hay varios que están dando su testimonio, muchos de ellos, obviamente, tratando de justificar lo que estamos hablando, esta falta de denuncia, básicamente con lo que tiene que ver con la falla de la institucionalidad. Un auditor nos dice, ¿qué pasa con la primera institución a la que una llega cuando va a denunciar? Dice que en algunas comisarías o algunos carabineros no quieren acoger las denuncias. Dice, la población de las comunas humildes podría tener represalia de la autoridad si insiste en hacer la denuncia. De ese nivel de desconfianza estamos hablando, no solamente que haya como una bulia a no recibir la denuncia, sino que además puedan efectivamente tener algún tipo de represalia de parte de quienes deberán cuidarnos. Eso es un tema bastante complejo y se escucha de repente. Yo creo que no es algo generalizado, gracias a Dios. Yo creo que en general se acogen las denuncias, uno puede hacer la denuncia en la comisaría, en la PBI que corresponda o en el Ministerio Público. Incluso puedes ir a hacerlo a otra comisaría si es que no te resulta en una. Y eso tú puedes decirle a otra persona de que no te quisieron recibir una denuncia. El problema de estas cosas es que lo que pasa, yo me tiendo a tirar por el lado de no creo que haya aquí una corrupción o una... No creo que sea eso. Yo creo que lo que es es que en el fondo esas denuncias finalmente, por ejemplo, de estos delitos que yo tengo que me robaron el celular, que me pasó eso, no van a llegar a nada. Y en el fondo lo único que hace es aumentar la carga de las investigaciones y finalmente no hay poder de concentración en otros delitos que son más difíciles. O sea, la carga fiscal, la carga de los fiscales en Chile es brutal. Tenemos muy pocos fiscales en comparación con Latinoamérica. Entonces, puede ser por eso. No quiero justificarlo por ningún motivo. Las denuncias se tienen que recibir y tienen que hacer todo lo posible en una investigación para que el delito sea resuelto y sea puesta la sanción correspondiente, por supuesto. Pero puede, podría pasar eso. Llegan más, una cantidad de testimonios, de comentarios que llegan al WhatsApp a esta hora. Por ejemplo, la última vez que denuncié llegaron a mi casa a amenazarme, dice una auditora. Otra auditora dice hice la denuncia hace más de un año por el robo de un celular, por documentos también y jamás. Me llamaron, nunca supe nada. O sea, fui a perder el tiempo un poco en la línea en que no va a ser eficiente el sistema en el caso de los robos o los delitos contra la propiedad como lo decíamos en el caso de la no denuncia en un área. En la otra está más bien asociada al crimen organizado donde hay menos comentarios en ese sentido. Aquí hay un auditor que propone lo siguiente, dice, así como existe un fiscal podría generarse una especie de ombudsman, habla de un ombudsman que pueda asistir a las víctimas. Rodolfo Hernández, un auditor que nos propone esa vía institucional. Mire, nosotros tenemos la Defensoría Penal Pública que estende a... No, perdón, estoy equivocada. La Fiscalía es quien tiene dentro de sus misiones atender a las víctimas, pero además la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene centros de atención a víctimas en distintos lados, sobre todo víctimas de delitos violentos, la CAB, los CAB, y los municipios muchas veces tienen estos centros de defensa para los delitos, específicamente los delitos violentos o delitos que tengan alguna, que sean como de mayor impacto para las personas y los defienden gratuitamente, algunos municipios, otros no, pero uno tiene derecho siempre a que lo defiendan y uno puede ir a los centros de atención a víctimas de delitos de la Subsecretaría de Prevención del Delito o a los municipios y deberían atenderlo. Ahora, siempre es bueno pensar en figuras que estén focalizadas en las víctimas y tengo entendido que se está proponiendo la creación de este Servicio Nacional de Defensa a las Víctimas, así como la Defensoría Penal Pública defiende a los victimarios que haya un servicio nacional que esté puramente dedicado a las víctimas y que se debe estar haciendo en el próximo tiempo. Esto es una, por decirlo así, una pata más de la crisis de confianza por la que estamos atravesando que data desde hace muchísimo tiempo. Yo te quería preguntar también, tú eres experta, eres académica, pero estamos ante una anomia de la sociedad que se basa en este tipo de situaciones, ¿no? como por qué yo voy a hacer todo como me dicen que lo haga, respetar todo lo que está escrito, lo que hemos respetado por años como sociedad, etcétera, si los demás no lo cumplen, si los demás no lo hacen y no tienen ninguna sanción, que es lo más complicado, ¿no? Tú sientas también eso más allá de tu expertiz, ¿no? como ciudadana. Yo siento que lo que pasa es que la gente ve poco, claro, que en el fondo hoy día es más costo efectivo tomar una decisión que salga de la ley a veces antes de mantenerse porque esto también tiene que ver con toda la cultura narco que ha entrado, perdón por detener un poquito el tema, pero esta cultura narco que te muestra que tú eres un héroe que andas lleno de con unos grandes autos, andas lleno de joyas y tienes mucha plata y si te mueres te hacen un mausoleo gigante y te hacen un funeral magnífico frente a tener una vida normal, legal, bajo la legalidad donde tienes que trasladarte durante una hora y media para tener un trabajo con el sueldo mínimo y te de que... Entonces lo que pasa es con toda esta cultura que se han altecido mucho en el último tiempo pasa que las personas dicen bueno y además estas personas van aumentando y no van teniendo sanción porque el sistema no lo está protegiendo entonces como no está pasando esto y yo es mucho más costo efectivo o sea me va a convenir hacer esto porque entro y salgo de la cárcel sobre todo los jóvenes ahora que hay más delitos cometidos por jóvenes que son inimputables entonces pasan por esto pasan por el sistema penal salen y además lo peor de todo es que si quieren ir a la cárcel hoy día las cárceles no están en condiciones de ser centro de reinserción o de rehabilitación al contrario las cárceles de pasar de ser las universidades del delito hoy día son la casa matriz del crimen organizado entonces la gente dice bueno y si me pillan ¿qué hago? voy a ir a la cárcel y en la cárcel voy a estar rodeado de gente donde voy a escalar de todas maneras mi delito con el contagio criminógeno brutal que hay en las cárceles chilenas y de todo el mundo entonces claro yo estoy de acuerdo contigo de que hay que hay como un como un sentimiento de bueno no se hace suficiente por lo tanto no se hace suficiente en la persecución de esto en las penas de esto y por lo tanto yo voy a avanzar y voy a cruzar esta línea claro ahora yo creo perdón última cosita yo creo que también acá tenemos un problema en Chile hoy día que estamos haciendo como que se ha transmitido este miedo este crisis de seguridad esta instalación del crimen organizado lo cual todo es real aquí no es que no es que estemos mintiendo y mucho menos pero es tanto que estamos llegando a un populismo penal y el populismo penal significa que queremos meter a todo el mundo preso a la persona que cometa un delito que se vaya preso y la evidencia te demuestra que hay muchos delitos y hay muchas personas que no tienen que estar en la cárcel o sea que tienen que cumplir su pena por supuesto pero pueden cumplirla de otra forma porque hoy día lo único que van a hacer en la cárcel va a ser escalar entonces hagamos una política integral de cárceles separemos los internos de acuerdo a su compromiso delictual tengamos buena medida reinserción y rehabilitación hay muchas personas que hoy día están en la cárcel que si tú las sacaras de la cárcel no volverían a reincidir pero mantenerlas en la cárcel es lo menos bueno para esas personas y para la sociedad es como la suerte de capacitación finalmente claro Pia muchas gracias gracias por atender esta llamada de la radio no Katy gracias a usted gracias Álvaro que tengan un buen día de igual tú Pia Grin académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián